Hace unos días, se prendieron las alarmas en los seguidores del cantante Mirpavón, pues se conoció del difícil momento que pasaba al lado de su esposa y su bebé cuando se transportaban en un Uber y este se estrelló contra un poste en Houston, Texas. El cantante comentó hace unos días que le preocupaba la salud de su esposa, ya que tiene fuertes golpes y deben operarla para que pueda sobrellevar varias fracturas que tiene en su cuerpo. Pero esta vez fue la misma Estefanía de Aranda quien decidió romper el silencio y comentar en qué situación se encuentra, al igual que su hija. Con su publicación en redes sociales, la esposa del cantante escribió, Quiero agradecer a todas las personas que han hecho una oración por mi bebé y por mí. Mañana me harán una operación de riesgo. Les pido de todo corazón que eleven sus oraciones al cielo para que Dios y la Virgen María nos cuiden a mi bebé y a mí y todo salga bien. Han sido unos días muy difíciles. Hoy más que nunca le agradezco a Dios de que estemos vivos mi hijo, mi esposo y yo, y solo me pongo en sus manos, confiando plenamente en Él de que todo saldrá bien. En mi Dios confío y en sus manos estamos. Dios les multiplica sus oraciones. Los quiero mucho. En una reciente entrevista, Emir Pavón detalló los difíciles momentos cuando se percató que era inminente el choque del auto en el cual se transportaba, pues solo pensaba en la salud de su esposa, pero en especial en la de su bebé, para que no les pasara nada. Según declaró, piensa que con ellos ocurrió un milagro y en especial porque su pequeña hija no sufrió consecuencias a pesar de que ellos tuvieron fracturas y moretones en varias partes de su cuerpo. Igualmente comentó sobre el estado de Estefanía de Arandas. Les pido muchas oraciones por mi esposa que todavía no la han podido operar de la doble fractura que tiene por otras complicaciones. Los seguidores de la pareja esperan que logran salir bien librados de esta situación y puedan disfrutar de ese bebé llenos de mucha salud. Farándula de hoy envía un fuerte abrazo y las oraciones para su pronta recuperación.